La noche que no paga, y solo de tu mar, eso queda ¿Cómo dice? Solo queda las ganas de llorar, al ver que nos tocó Y sale aquí, aquí va Y en el frente, matamos la mirada, los ganas que vengan Y en el frente, matamos la mirada, pues ya no tengo nada Y en el frente, matamos la mirada, pues ya no tengo nada ¿Cómo está? Está bien Aquí, haciendo la altura, con la suerte, mi fuerza, mi vida Y en el frente, matamos la mirada, pues ya no tengo nada La noche que no paga, y solo de tu mar, eso queda Todo suelto, dice No caerá Aquí Chiquita Llena, la noche que no tengo nada Quienes que vengan Ayer,oki, allá en el fondo Migo, honra Llame una mirada,isine una muda, llame una mirada, ven millones de hombres Puede que nos tocó Siguiente Subirada, llega una mirada,ORY No caiga nada De que hablar ¡Arriba, sabatín! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Jóbalme a! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Te siento, mi amor, hermosa! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, los quiero! ¡Gracias, los quiero! ¡Quiero ver los lomitos arriba! ¡Gracias, gracias! ¡Cómo están todos bien! ¡Voy arriba, Johnny! ¡Vámonos!